Bienvenidos y bienvenidas al cuarto vídeo de ideas clave de la unidad 1 del curso Gestión de espacios educativos del INTED. Mi nombre es Paula Martín Lunas y en este vídeo vamos a descubrir qué es el espacio educativo y cuáles son los espacios relevantes en el contexto escolar. Todo lugar es lugar de aprendizaje porque las personas que se encuentran en él interiorizan las vivencias de ese contexto y las hacen suyas. Es inevitable que el espacio influya en nosotros y en nuestras necesidades físicas y emocionales. Podemos convertir cualquier espacio disponible de nuestro centro o fuera de él en un recurso educativo. Por eso no hay razón para que el aula sea siempre el espacio fijo de referencia para los procesos de enseñanza-aprendizaje. En el contexto escolar disponemos de otros espacios relevantes como las zonas comunes, patios, pasillos, comedores, gimnasio, biblioteca. Debemos cuidar y reestructurar estos espacios aprovechando su disponibilidad para darles nuevos usos y funciones. Es más, también el aprendizaje trasciende las fronteras de los centros educativos y tiene lugar allí donde convivimos con otros, es decir, en nuestra comunidad. No podemos olvidarnos de un espacio más global e interactivo que cobra cada vez mayor protagonismo en la sociedad actual, el espacio virtual. Teniendo en cuenta, por lo tanto, que cualquier espacio es susceptible de ser educativo, debemos tenerlo siempre presente como un elemento fundamental, facilitador y estimulante para el desarrollo de todas las capacidades de nuestro alumnado. Algunos de los elementos sobre los que podemos intervenir para transformar el espacio educativo son no solo físicos, como las paredes, techos, mobiliario o la iluminación y la temperatura, sino también elementos conceptuales. Por ejemplo, ¿es lo mismo dar la clase con un profesor que nos habla de cerca mirándonos a los ojos? ¿O subido sobre una tarima? ¿Te has parado a pensar en la influencia que puede ejercer, consciente o inconscientemente, el modo de vestir del profesorado en el alumnado y llevar un nuevo uniforme? ¿Cómo crees que se sentirían tus estudiantes si cada día que entraran en clase se percibiera un olor diferente? Todos estos factores y muchos otros tienen una fuerte relación con nuestra forma de entender la educación y el proceso de enseñanza-aprendizaje. De este modo, estaremos más próximos a garantizar experiencias de éxito que hagan que los estudiantes quieran estar presentes en la escuela, participar activamente y aprender no solo en sus centros, sino también llevando una vida más activa como ciudadanos de su barrio, pueblo o ciudad. Ahora ya conoces los tres niveles en los que puedes llevar a cabo una acción transformadora. Es decir, ¿cuáles serán tus ámbitos de intervención? Aula, centro escolar y comunidad. Sin embargo, nos quedan aún dos cuestiones. ¿Quiénes podrían intervenir en la gestión del espacio educativo? ¿Y cómo podríamos transformarlo? En el próximo vídeo encontrarás algunas sugerencias para dar respuesta a estas preguntas. Seguimos.